Al poco entendedor, al buen entendedor pocas palabras, señor. Al buen entendedor pocas palabras. Pues yo le pido que las aclare, señor, porque yo no quiero quedar como que ando con un casado cuando yo lo primero que respeto es una familia. ¿Qué opina usted, Nathalie? Porque usted anduvo con un casado. ¿Yo qué, perdón? Anduvo usted con un casado. ¿Y a usted le consta? ¿Sí se puede? ¿Claro? ¿Claro? ¿Cuándo? Pues no, no vamos a los eventos. ¿Cuáles eventos? A los eventos con el elenco. Ni me lleva para empezar a los eventos. Pero cuando iba, cuando iba a los eventos. ¿Cuáles eventos? ¿Cómo que cuáles? Yo desde hace mucho tiempo le quería ir a sus eventos. ¿Por eso? ¿Por eso? ¿No andábamos en los eventos? ¿Y no soy yo un hombre casado? ¿Ah, yo andaba con usted? ¿Pero en los eventos? ¿Sí o no? ¿Pero trabajando? ¿Claro? Pues claro. ¿Sí o no? ¿Andaba usted con un casado, sí o no? ¿Con usted? ¿Claro? ¿Claro? ¿Andaba con usted? ¿En los eventos? Ah, que bajaron. Y vamos a ir a Nuevo Laredo. Que les vaya bien. Es más, ¿quiere ir a Nuevo Laredo? No, muchas gracias. Perfecto. ¡Ah, bufada chave! ¿Se bufó sola? ¡Bufada chave! No, no soy placa de segunda mesa de nadie. Nada más va con los aficionados ahora. Claro, chavis. Ahí sí me dan mi lugar. Ah. ¿Y por qué no se adelanta? Una disculpa. Ah, yo me puedo adelantar si usted gusta. No tengo ningún problema. ¿Qué dice el productor? Lo que diga el productor. Si quiere me voy, me voy. No pasa nada. ¿Qué dice el productor? Tampoco estoy muy hambrienta de un lugar aquí. Que se quede o que se vaya. Lo que digan. ¿A dónde? Cállate, papi. Bueno, continuamos, por favor. ¡Ah, ya se va! Señor. ¡Ah, es que vio el reloj. Señor, pobrecita, señor. Ya se va. Ya se sintió. Por favor. Y Nathalie sí se siente, de verdad. ¿Y usted qué opina de lo que está pasando? No, lo checamos. No, no se crean. ¡Ah, lo checamos! No, pues es que es pleito de ellas. La verdad, no estaba enterada que realmente estaban bien enganchadas, pero me estoy enterando ahorita. ¿Hasta ahorita está enterada? Sí, 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 la verdad, estoy sorprendida. Lo que pasa es que Ludi fue de las que no vino. No vino. No vino. ¿Cómo dijo? Era ahí que estaba suspendida Ludi, no sabía el conflicto que había en el camerino, que Regina lo inició. ¿Y qué opina la vacuna? Señor Chavana, yo estoy entre la espada y la pared, la verdad. ¿Y por qué le dice pared a la Atsi? ¿Y por qué dice que ella es una espada? Porque yo acabo de llegar. O sea, yo estoy impactada. Yo quisiera estar así. Yo mejor no digo nada porque ahorita me va a atacar Regina, ya me está viendo feo. Y yo, Regina, sabes que te amo. No, mana, cuídate porque ya ves que le gusta estar levantando falsos y luego se para aquí en frente de las cámaras sin ningún argumento y no haya ni qué decir, nada más estar inventando cosas. Es por cuadro. Todos por el cuadro. Todos por el cuadro.